El día 7 de enero, presente lo tengo yo Murió un hombre verdadero, un cobarde lo mató Honorio así se llamaba, y valía su apellido Todo aquel que lo buscaba, era bien favorecido Cuando el rey nos allegó, de Matamoros se vino A dos bandidos mató, en defensa de un amigo En el barrio del Central, famoso por mala suerte Le tocó su día fatal, encontrándose en la muerte El cobarde de Zambrano, en el Central lo esperaba Logró la oportunidad, mientras descuidado estaba Ay, mundo lo despedía, deseándole buena suerte Cuando Mauro se acercó, por la espalda le dio muerte Ya con esta me despido, ya terminé de cantar El corrido de Farías, que fue un hombre muy cabal ¡No!